Ok, y bienvenidos a mi canal una vez más. Hoy día tengo un Honda CR-V del 2002 y este es lo mismo hasta el 2006 y estaré reemplazando el alternador en este vehículo. Ok, y el primer paso es, voy a estar sacando estos clips. Estos solo son clips plásticos y muy fácil de sacarlos. Si usa un destornillador o lo que sea que use, métale la punta del destornillador debajo de la cabecita del clip y salen más fácil. Pero no meta la cabeza del destornillador debajo de la cubierta porque entonces cuesta más. Y tiene diferentes clips, diferentes tamaños. Esta es cabeza grande y mire usted, meto la cabeza de la tenaza, las patas de la tenaza, debajo de la cabecita. Pero si lo meto debajo de la cubierta, entonces es más problema. Y ahora este tornillo de 10 milímetros que sujeta el bracket de la batería aquí, lo estaré sacando. y este es un tornillo de 10 milímetros aquí. Estos de 10 agarran este, estos, estos otros 10 también. Agarran estos soportillos chiquitos, soportes chiquititos aquí, que están atornillados en el marco de metal del carro aquí. Voy a usar un cubo corto aquí por el espacio. Y luego este es el soporte chiquitito aquí. Y lo mismo aquí a este lado también, este otro soporte que está, lo mismo de aquel lado. Este otro 10 aquí. Y este otro número 10 también, todos estos soportes chiquititos que abrazan el marco aquí. Y de aquí tengo mejor ángulo con la cámara. Aquí este es el soporte aquí chiquito y va así mismo. Ojalá que la cámara lo agarre bien así en esta posición. Así es como va. Con tornillo 10 nada más. Y ahora voy a remover este tornillo número 10 aquí también, con este cubo corto. Ok, este es el tornillo 10 y va así, en este bracket aquí. Y ahora aquí también es lo mismo que el otro lado, así en esta misma posición, como ya dije, así va este soporte chiquitito. Así mismo. Y ahora saco este tornillo 10 aquí, también así como en el otro lado. Ok, ahora estaré removiendo estos clips aquí, que agarran el cableado. Allá por el otro lado, adentro del marco. Le aprieto con la tenaza y le aprieto aquí con él y lo reempujo con destornillador, en este caso. Usted puede usar cualquier cosa. Y ahora dos tornillos de 10 milímetros aquí, que agarran este tubo plástico. Este aquí llegar, este es el que agarran aquí, este plástico. Ok, ahora vengo debajo del carro aquí, a buscar los clips que tengo que sacar en esta cubierta plástico, plástica que está aquí debajo, si ve los clips. La mayoría son cabezas grandes estos clips. Todo lo que tiene que hacer es buscarlos debajo, están en diferentes espacios. Y le daré vuelta a la goma, a la llanta en este caso, porque aquí hay clips también, que agarran la cubierta debajo. Vea ahí está uno, ese. A veces lo puede sacar con un destornillador. Y aquí está otro. Vea la línea del freno, ahí está cerca. A veces esta tenaza me ayuda mucho para eso, porque las patas son pandas. Y así es como esta tenaza me ayuda mucho. Y ahora el otro, vea dónde está situada, allí por la línea del freno. Este es el lado del pasajero a propósito. Y así es como lo saco con esta tenaza. Y ahora la cubierta, si ve, la puede mover, ya está floja. Y recuerde que estos clips también los encuentran al otro lado, de la misma manera, al mismo lado allá, en la cubierta. Y aquí pues lo que estoy haciendo es sacando los clips. Algunos se destruen, no hay nada que se pueda hacer en ese caso. Simplemente reemplazarlos. Y algunos pues salen buenos. Eso siempre es así con los clips. Y como dije, solamente búsquelos, nada más. A veces uso esta tenaza, a veces esta otra, o a veces un destornillador. Pero hay unas cositas mejores para sacar clips, que no los cargo. Y aquí está otro, en estos espacios que ve aquí, allí es donde están los clips. Solo se va de un lado a otro buscándolo, y eso es todo. Tiene este otro aquí, en esta esquina también. Ok, aquí está otro clips. Son cabezas grandes todos. Y vuelvo a decir, en estos espacios, allí es donde se encuentran ellos. En estos espacios que ve así, hasta otro espacio, y así sucesivamente. Ahora si ve aquí, estos son los dos clips que quedan al lado de la llanta, a ambos lados, izquierdo y derecho. Y aquí es donde queda el eje cigüeñal. Ok, y ahora aquí debajo del carro, este tornillo es un tornillo número 10, que ven aquí. Y agarra este bracket, este soporte, que viene desde el marco de arriba. Y está atornillado con este número 10 aquí, número 10 en el marco de aquí abajo. Y este es el conector del sensor de la temperatura, que está en el radiador. Voy a sacar el conector, lo voy a desconectar solo por algún riesgo, de un movimiento malo, que lo pueda quebrar o algo. Todo lo que hago es que lo saco, para evitar cualquier riesgo ahí. Y este es el conector cableado de los ventiladores, yo creo que es. Y esos clips también, tengo que sacarlos, los clips que ven ahí. Ahí están. Ok, ahora voy a sacar este tornillo número 10 aquí, como dije. Con esta llave, voy a usar esta otra que tiene racha. Esta llavecita estaría mejor. Para sacar este soporte. Que viene desde arriba, como vuelvo a repetir. Y aquí está ya flojo, solo listo de sacarlo. Ya saqué los clips. Y aquí está el cableado a un lado. No quiero que haya nada trabado allí a la hora de sacarlo, porque tiene que salir con todo el marco de arriba. Por arriba del carro. Y antes de sacar este marco, asegúrese que ha sacado este cableado completamente que ve aquí. Que va con estos clips aquí, que ya no haya nada pegado a él. Y también asegúrese aquí en la batería. Yo tengo tapado ese borno, si usted ve, con esa tapadera negra. Por si algo, algún metal se cae y hace contacto en los dos bornos de la batería, terminales. No hace absolutamente nada. Ok, y ahora el próximo, este conector de los ventiladores aquí. Lo voy a sacar. Respecto con esta tenacita, porque a veces se ponen duro. Y este es el cableado, recuerden que pasa de un lado a otro, que pasa debajo de este marco aquí. Y ahora el tornillo de 10 milímetros de la reserva del antifreeze aquí. Ahora esta manguerita aquí. Esta manguerita la saco. Y ahora estos dos tornillos, los dos tornillos número 10, de 10 milímetros, de los ventiladores aquí. Ok, y el tornillo de este lado aquí del ventilador está dando vuelta y vuelta y me está costando sacarlo. Intentando una vez más aquí, a ver si logro sacarlo, pero da vuelta y vuelta y no logro sacarlo. A ver, a ver, a ver, que pasa. Creo que voy a tomar otras opciones quizás, porque ya trate y no puedo. Ok, actualización. Este tornillo, pues voy a ver qué más puedo hacer, porque solo da vuelta y vuelta por los dos lados. Trate de presionarlo con un destornillador cabeza plana. A la misma vez que lo estaba sacando y tampoco pude. Y no se le puede poner mucha presión, porque esto es plástico aquí todo. Y no quiero quebrar nada en el radiador, porque entonces se hace el problema más grande. Hay que reemplazar el radiador y no ejerce la idea. Así que voy a ver qué método uso. Voy a usar una pulidora, amoladora o grinder, como quiera que le llame, y lo cortaré. Y le voy a cortar aquí al mero piecito de la cabeza, con mucho cuidado, porque pues está en el radiador y es plástico todo. Con un cuidado extremo, para no romper el radiador. Vamos a ver, a ver si puedo hacerlo. Y siempre que use estos grinders, pulidoras, amoladoras, como quiera que le llame, por favor use protección para sus ojos y guantes. En mi caso yo no lo estoy haciendo, pero es mi propio riesgo. No doy el ejemplo, pero por lo menos digo, no lo haga sin protección. Aquí está el pedazo de tornillo. Y ahora, listo para sacar el ventilador aquí. Es muy fácil, ya una vez destrabado de todo. Desconectado, destrabado. Sacar la reserva del antifreeze aquí. Y esto es todo, solo sale para arriba. Esto va clavado allá abajo, en un hoyito allá, en un depósito que tiene allá. Todo lo que tiene que hacer cuando le quite el tornillo 10 aquí, solo lo saca para arriba y ya. Y ahora está visible ya el alternador ahí. Y ven también este cable aquí, es el que mencioné antes, que desconecté de abajo, cuando fui debajo del vehículo. Y aquí, este hoyito que ven ahí, es el que va aquí en estos, en los pines estos aquí del ventilador, si ven el pin ahí. Próximo paso aquí, estaré haciendo a un lado aquí, el tanquecito de la reserva de aceite de la bomba de dirección. Voy a hacerlo a un lado aquí, lo más que se pueda. Porque estaré usando la llave para sacar el, el, la, la faja de la bomba de dirección aquí. Y voy a usar esta llave, número 14 es, porque ese es el tornillo allá del tensionador. Aquí, si lo ven, así. Y voy a usar esta otra para tener más fuerza. Ahora, tengo que admitir que no me gusta hacer esto, a veces daña las herramientas uno, pero no tengo algo más apropiado ahorita. Esto es para tener más fuerza, hágalo con cuidado. Y ahora estoy sacando aquí la faja, y quiero decir algo rápido, por ningún motivo ponga sus dedos entre medio de la faja y de la polea, cuando está sacando a la polea. Porque se zafan las herramientas o algo. Ups, aquí se me zafó la herramienta, hablando de accidentes. Y si sus dedos están en medio de la faja y en medio de la polea, le van a quedar atrapados, o mucho cuidado con eso. Aquí voy a usar esta bandita aquí, para amarrar la faja, porque no quiero perder el rubring. Y voy a poner este, voy a dejar este tanquecito del aceite de la bomba de dirección, por ahorita sí, momentáneamente. Y ahora este tornillito número 8, este tornillo número 8, que sujeta el cableado aquí al alternador. Es un bracket chiquitito. Ups, no estaba, estaba bien, no estaba tan socado. Y ahora los tres tornillos de 12 milímetros del alternador. Y tengo la racha ahí para que vean en qué dirección van, porque esos, los dos de abajo, pues están debajo del alternador, no se ven. Ese es uno, y uno está mano derecha, aquí mismito, donde estoy señalando, ahí. Y el otro es este aquí, de 12 milímetros también. Así que, muy fácil la sacada, solo lo que tienen que hacer es poner el cubo de abajo, en ambas direcciones donde ellos van. Y el de arriba, que es más fácil. Aquí mismo es el otro, en esta dirección aquí. Ok, ya aflojé los dos tornillos de abajo. Y voy a sacar este aquí, del lado derecho. Ahí lo traigo con la mano. Aquí está, de 12 milímetros. Ahora, el otro aquí también, que ya lo aflojé también. Es muy fácil aflojarlos, quitarlos. Aquí está, de 12 milímetros. Y este es el de arriba, el cableado está un poco en el camino aquí. Ya lo aflojé también, solo terminando de aflojarlo. Y aquí voy a tratar de sacarlo. Tiene un poquito de presión con el peso del alternador, solo con una mano nomás. Este es el grande, si ven aquí, tornillo grande de arriba. Y ahora lo que tengo que tratar es de sacar el alternador. Y para ir dándole forma a esto. Y lo que hice en este momento es ponerlo en esta posición, poner el alternador en esta posición, para sacar los conectores. Los conectores los tengo a este lado, así que estará muy fácil de sacarlos. Y ahora tengo la rachita ahí, para sacar la tuerca de 10 milímetros del cable positivo del alternador. Eso es lo que estoy haciendo aquí, cubro todo con la cámara, pero aquí no se puede menos, el espacio es bien limitado. Aquí ya lo saqué, si ven. Y a la hora de sacar este alternador, reempuje el radiador para el frente del carro lo más que pueda, para que no lo raspe con el alternador. Yo lo raspe un poquitito, pero bien poquitito, sin causarle ningún daño. Y así mismo es como el alternador nuevo va a ir para adentro de regreso. Y aquí está el alternador nuevo, este es el tornillo de 12 milímetros, que ya lo puse con la mano. Y pues quiero decir que pensé que estaba grabando, pero no lo estaba haciendo. Así que mis disculpas, los dos tornillos de abajo tengo que ponerlos con la mano primero. Es muy fácil ponerlos. Y este tornillo no lo soque, porque tiene que jugar con el alternador. Aquí está, ahora pongo este, voy a poner el de este lado aquí primero. Y si ustedes ven, ahí lo puse con la mano y lo tengo de afuera para que vean en qué dirección va. Y el otro va al otro lado, es muy fácil. Tiene que jugar con el alternador, no soque el de arriba hasta el último. Y el otro tornillo va debajo del alternador en esta dirección, debajo de la línea del aire acondicionado, aquí también. Y ahora poner la faja aquí de la bomba de dirección. Pero recuerden que para esto hay que hacer el tanquecito aquí a un lado, este tanquecito que hacerlo bien para un lado. Para poder tener acceso y hacer un poco de fuerza. Y por nada del mundo, meta sus dedos en medio de la faja y de la polea. Ok, y ahora el ventilador aquí. Vamos a ponerlo. Y recuerden, estos dos pines que son como pines aquí, estos tienen los hoyos allá donde ellos quedan cabalitos. Tienen que introducirlo para que le quede parejo. Y después los dos tornillos de 10 milímetros aquí. Ahora esta manguerita aquí ya la puse también. Y ahora el próximo es este atravesaño aquí. Este, el marco este que. Recuerden que el cableado este va debajo. Así que asegúrese que lo deje por debajo porque va con clips. Recuerden los clips que se que hay al principio. Va aquí debajo. Esto es ya lo más fácil ya armando casi todo aquí. Todavía tengo que ir allá abajo del carro. Poner la tapadera, el clip y el tornillo de 10 milímetros que también se pone ahí abajo. Es muy fácil. Y este es el tornillo de 10 milímetros del cual hablaba. Aquí ya lo puse. Ya está todo. Me falta la cubierta de plástico y nada más. Gracias por ver el video. Y si cree que este video le sirvió de algo, por favor considere suscribirse a mi canal. Gracias y que Dios los bendiga a todos.